Tres décadas de éxito para AHK Greater China en Shanghai y una ocasión apropiada para el vicecanciller alemán, quien elogió la cooperación entre ambas partes y destacó la presencia de las empresas alemanas en el país. El progreso económico de China en los últimos 30 años también es una verdadera historia de éxito. China se ha convertido en el socio comercial más importante de Alemania. Tenemos economías similares, ambos somos países orientados a la exportación. La producción en China para el mundo, de Alemania para China ha ido de la mano y todo esto se ha conseguido también gracias al trabajo de la AHK. Una cámara siempre será necesaria porque no solo permite hacer negocios realmente conectando a las personas y es así como creamos comunidades. Así también es como creamos amistad entre empresas y personas chinas y alemanas. Representantes empresariales de ambos países se unieron a las celebraciones compartiendo impresiones sobre futuras oportunidades de mercado, innovación e inversión. Tras su visita a Shanghai, el vicecanciller alemán proseguirá su viaje en Hangzhou. CGTN en español.